Amigo, ¿qué te pasa? Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quiere O cómprate una dada si prefieres Y vuélvete a ese signo de mujeres Mátalas con una sombrerosis de ternura Asfícialas con besos y dulzura Conté calas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, con espalas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Órale! ¡Órale, mero, mero! Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial le vale flores No importa si es la peor de las ingratas Tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quiere O cómprate una dada si prefieres Y vuélvete a ese signo de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfícialas con besos y dulzura Con teclas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, con espalas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Órale! 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 ¡Órale!